Sodemar acogerá el próximo mes de diciembre un curso organizado desde Prodetour denominado Creación, Promoción y Comercialización de Experiencias de Turismo Rural. El curso va dirigido especialmente a personas empresarias y profesionales del sector turístico que deseen mejorar sus habilidades de gestión, actualizar conocimientos, modernizar sistemas y afrontar nuevas líneas de negocio. También se destina a personas contratadas por cuenta ajena que quieran mejorar su empleabilidad y a personas desempleadas que necesiten optimizar sus capacidades profesionales y empleabilidad en el sector del turismo rural. El objetivo del curso será recopilar y plasmar aquellas experiencias, buenas prácticas o iniciativas que respondan a las necesidades del territorio de fomentar la actividad y la diversificación económica con creación de líneas innovadoras para hacer un turismo rural más atractivo al visitante que pueda servir de manual y material promocional para nuevas actuaciones en el sector. El curso se celebrará en las instalaciones de la Sociedad de Desarrollo de Marchena Sodemar desde el 16 al 20 de diciembre y es presencial. Su horario es de 9 y media a 2 menos cuarto de la tarde. Su plazo de solicitud finaliza el día 9 de diciembre.